¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para el Real Madrid 2, Real Sporting de Gijón 1. ¿Perdimos? Sí, estoy contento. También, dices, el OPG es masoca, ¿qué pasa? ¿Te alegres porque pierde el Sporting? No, pero me alegro porque vi un Sporting diferente, vi un equipo que jugó a fútbol, que lo intentó, que planteó un partido serio, que luchó, que dio garra, que pudimos incluso pegar un susto hoy en el Bernabéu o el Real Madrid con ese penalti de choque. Pero bueno, vamos a ir por partes. Antes de nada, si te molan estos blogs, reventa like, suscríbete, tienes abajo también en la descripción mi canal de footwee.com, te vas tardando en ir allí y pillar sitio, que tendréis también la sección de blogs allí muy, muy, muy frescos, aparte de vídeos exclusivos. Y bueno, pues quiero también, como siempre, vuestra opinión. ¿Cómo visteis vosotros al equipo? Abajo en comentarios. Dicho esto, vamos a empezar a analizar un partido que empezó muy rápido, muy rápido, muy rápido, con una ocasión clarísima que tuvo Carmona, que mala suerte que no la metió, y con un penalti en contra, que yo, sinceramente, según lo vi, dije, vaya penalti más tonto que acabamos de hacer, vaya penalti más catastrófico, vaya penalti más deprimo. Veo la repetición de esa jugada y es que realmente hay una jugada muy rápida, ¿vale? No se puede echar tampoco la culpa al árbitro porque hay una jugada en la cual Lucas Vázquez hace muy bien, mete un poquitín el pie, luego déjase caer contra el jugador. O sea, la hostia es terrible porque parece que le derriban, pero realmente lo que hacía él es tríase contra el defensa. Lo que pasa es que hay una jugada muy rápida, yo ya digo, de mano, según empezó, según lo vi en directo, pensé que era penalti, de hecho tenía esa idea hasta que me pasó Kiki por Twitter un vídeo de un trocín de la repetición, donde sí que evidentemente se ve que, bueno, que hay un poquitín por ambas partes por hacer penalti, ¿no? No vamos a decir nada porque, bueno, lo mismo que te lo piten no te lo pueden pitar, lo mismo que lo que sea, ¿no? Luego te meten un segundo gol, muy rápido, muy seguido también, pues, para mí, sinceramente, mucha gente me decís, no, es que hay un centro de la hostia, es que remata muy bien Ronaldo, ya, pero es que a Morevieta mide como mis huevos, o sea, a Morevieta hoy hizo un penalti, un partido, vamos, de que se comió por lo menos 3-4 balones muy, muy, muy frescos, ¿eh? Muy de decir, oye, chaval, que acabo de debutar, que tengo 17 años y estoy nervioso, no, tienes 30 y pico, firmaste por otros 3, vienes con los huevos pelados de jugar por medio mundo, ponte les putes pieles, amigo, porque no puedes fallar eso, porque, en teoría, si los puntos fuertes tuyos y el juego aéreo y para encima te lo estás merendando, pues, hermano, te quedes sin argumentos y si tenemos que aguantar 3 años aquí, así, del free, pues vaya de puta madre, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que el centro de Nacho y es muy bueno, que el remate de Ronaldo y es de puta madre y un remate que Mariño no puede hacer nada. Mariño, en su debut, muy bien, porque hizo varios pares, sobre todo una Benzema, que puse paradón o suerte y fallo de Benzema. Bueno, yo va a mí un paradón porque primero, o sea, y de reflejos y luego rápido la pilla para evitar, digamos, la segunda jugada. Muy bien Mariño, en los goles no pudo hacer nada. Luego tuvimos, bueno, pues, varios jugadores, nosotros tuvimos bastantes ocasiones, sinceramente, el Sporting generó muchas ocasiones y yo creo que tuvimos muy buenas algunas de ellas, o sea, sinceramente, el gol de Carmona y un golazo, el remate de Carmona y, o sea, espectacular, sublime, perfecto prácticamente. Y luego tuvimos el penalti, tuvimos el penalti, que muchos pedíais penalti y expulsión, no sé hasta qué punto de penalti y expulsión con el reglamento nuevo, chicos. Ya sabéis que cambió la movida y ahora, salvo que sea que, por ejemplo, haga un defensa, un paradón de un disparo que iba a gol, que ahí sí que te pitaría penalti y expulsión, no sé hasta qué punto se puede pitar ahora lo de penalti y expulsión, no lo sé realmente, ya sabéis, vosotros si sabéis más que yo en el tema, pues en comentarios podéis opinar, pero no sé hasta qué punto tendría que ser penalti y expulsión. Bueno, evidentemente, sí que hay un penalti claro porque lo coge por atrás, si veis el cuerpo de Nacho y una cosa así, vale, el cuerpo de Víctor y una cosa así, el cuerpo de Nacho y una cosa así, y eché el Garciu por encima, tíos, que lo deja, el provee Vitorín, que hay un perdigo nubu de nada, pues al suelo, ¿no? Bueno, pero si penalti, Chop, Chop, Esi Chop, Esi Chop, que lo mismo te mete un golazo de volea donde no hay hueco, Esi Chop, que lo mismo te mete unos trabucazos de falta de la hostia, Esi Chop, que te marcó penaltis también, pues Esi Chop decidió que falló el penalti, o sea, falló el penalti, intentó ajustar a la escuadra, yo no sé, en el momento en que ves que tienes a Keylor tirado, tío, intenta ajustarla, intenta asegurarla, buscar el escuadrón, pero decidió que había que buscar la escuadra y así fue la movida, ¿no? Entonces, bueno, fallamos el penalti, tuvimos más ocasiones, pero bueno, realmente, o sea, no me voy a quedar con el resultado, con el decir, hostia, perdimos 2-1, voy a quedarme con un Sporting aguerrido, luchador, juntes, deslíneas, esa defensa de 5 con la línea de 4 y un único punto a referencia, hizo que el equipo tuviera más compacto, que no hubiera tantos huecos, puedo decir que unos 20, 25, 30 minutos tuvimos al Madrid metidísimo en su campo, eso no oye fácil y menos en su casa y menos, joder, pues en un equipo que nosotros veníamos muy tocados de una racha muy mala, seguimos con la racha, ¿no? Seguimos en una racha muy mala, pero yo vi un atisbo de luz al final del túnel, ¿no? Solamente espero que lo de hoy sea un principio, no sea un espejismo, no sea una ilusión, que sea el principio de una base con la cual ahora Belardo se dé cuenta de que no puede jugar con dos delanteros, que tiene que meter gente, pues lo mismo, tenerle señas juntes hoy, también tengo que decir una cosa, lo de Douglas Costa, lo de Douglas Pereira me está cayendo la puta boca por todos los sitios, porque hoy hizo otro partidazo, ya dije que el otro día de los que destacaba era Merel y Pichu, pues hoy vuelvo a decir que para mí ya los destacados él, o sea, puede destacar a él, a Rachid, Rachid en el mediocampo hoy para mí jugó muy bien, vuelvo a insistir en que evidentemente no puedes ir siempre con cinco defensas, que no lo descansaría viendo cómo se jugó hoy, probaría incluso jugar con cinco defensas más partidos fuera de casa, en casa sí que un 4-5-1 y fuera porque, o sea, puedes probar en casa, 4-5-1, fuera de casa 5-4-1 y pista, y ya está, y vas probando, tío, pero lo de Rachid, yo creo que la clave ya, Rachid con Sergio y con Nacho en el medio del campo, yo para mí ya la clave de este equipo, ya lo que tenemos que tener claro, Isma López tiene que jugar de lateral, hay que dejarse de gilipolleces, tenemos que poner por delante a Moy, porque Moy hoy jugó muy bien también, Burgui no está ahora mismo a un nivel ni de sombra de cerca de Moy Gómez, Carmona jugó bien, pues Carmona lo mismo tiene que volver a entrar a convocatorias, a partidos, o sea, pues es así, porque se ve que la lucha y lo que veo más problema ahí en la zaga, sobre todo el tema de los balones aéreos, porque si a Morevieta, en teoría, bien para hacer eso y no lo hace, pues creo que a lo mejor hay que empezar a plantearse el hecho de que si ni él ni Babin vienen a aportar nada, pues a lo mejor hay que jugársela y meter a Mere con Juan Rodríguez. Yo qué quis que te diga, lo mismo que salió Mere cuando los cosos se pusieron en Fez por las lesiones de Bernardo, Luis Hernández y demás, pues a lo mejor hay que meter a Juan Rodríguez con Mere y tener dos centrales de la casa con dos cojones ahí, punto, ya está, y fuego, y fuego. No sé qué más deciros, tíos, no voy a decir que el Sporting mereciera ganar, pero te queda esa sensación de que podéis haber rascado algo, no sé cómo lo veis vosotros, evidentemente este vídeo si lo veis muchos del Madrid, pues también quiero hablar vuestra opinión, yo sé que el Madrid, pues a lo mejor si mete una marcha más, nos destroza o lo que fuera, pero yo hoy vi al Sporting jugar mucho mejor que el Madrid. Yo tengo que decirlo así, yo para mí tengo que decirlo así, respetando evidentemente de los diferencias de presupuestos de jugadores y lo que queráis. Hoy vi un Sporting que jugó de puta madre, tíos. Hoy vi un Sporting que... Vi al Sporting, no vi esa puta mierda de engendro que llevo viendo media temporada este año, vi al Sporting. Solamente necesitamos ahora que entre semana Abelardo meta todos los reservas, todos los suplentes contra el Eibar, nos olvidamos de la Copa del Rey, tres cojones, me importa la Copa del Rey contra el Eibar, me la suda la Copa del Rey, para el Eibar entera si la quiere, y el fin de semana que viene, el domingo, finalísima contra los Asuna ya, o sea, finalísima. Vamos a ver cómo va esto, chicos, yo sinceramente lo he dicho, estoy contento aún habiendo perdido, y hay triste decirle eso cuando pierdes, pero es que agárrame a un clavo ardiendo, agárrame a la sensación de que hoy el Sporting jugó como un equipo, jugó bien. Así que nada, chicos, como siempre, vosotros sois los que importáis aquí abajo en comentarios, quiero ver vuestros al SEO ahí, vuestros comentarios y demás, y sobre todo eso, os lo he dicho abajo, también tendréis en la caja de la descripción, pues mi canal de fútbol, Twitter, Instagram, toda la historia, para que me pilléis ahí sitio y me hagáis el marcaje individual hombre a hombre, eh, ahí tope gama. Y nada, hermanos, nos vemos en próximos vídeos. Pusha Sporting, ah, vale, y la simulación voy a subirla ahora, de hecho se está subiendo precisamente ahora porque no pude subirla antes, pero bueno, para que la tengáis ahí en consideración, que la hice en 2.0 también contra la puta CPU, contra la puta play, que imaginaros cómo fue la movida. Pero bueno, vais a verlo ahora, vais a verlo ahora, ¿vale? Queda un partido bastante similar al que se vio hoy, la verdad, queda una cosa un poquitín guapa. Os dejo abajo en la descripción también el link al vídeo, venga, o una pestaña por aquí, o al final del vídeo os lo pongo o algo, ¿vale? Así que nada, chicos, lo he dicho, venga, nos vemos en próximos vídeos, suscríbete y comenta. Pusha Sporting, joder, vamos, guajes, joder, vamos, hostia, cago en la puta. ¡Gracias!